Sí, muy contento, ¿no? Porque estamos cumpliendo 30 años de vida institucional y hemos... este aniversario más que nada para recordar a nuestros veteranos post-mortem que han partido al Reino Celestial y bueno, trabajando siempre trabajando, poniéndole mucha fuerza a todo esto, así que muy contento por todo, ¿no? por la gente que se ha sumado, ¿no? Yo creo que es fundamental porque es parte de nuestra memoria histórica hace 30 años se fundó un centro de veteranos, hay que tomar en cuenta que de los 12 años que siguieron desde la finalización de la guerra hasta la creación de este centro de veteranos hubo un proceso muy complicado de desmalvinización la gente no tenía por ahí todo el conocimiento, la idea de qué había pasado y cómo había sido la historia de Malvinas Yo creo que es fundamental aprovechar que hoy tenemos a muchísimos de estos héroes caminando entre nosotros, hacer que se conozcan, que se divulgue, que charlen, que avancen Nosotros organizamos hace unos años, más, dos o tres años, una reunión grande de veteranos con alumnos de cuarto o quinto año de la escuela Marina Vilte, para que los conozcan, para que escuchen de ellos, porque es la edad que tienen los chicos hoy de quinto año, la edad que ellos tenían cuando fueron a pelear por todos nosotros Entonces, es generar esa conciencia de lo que pasó y obviamente mirar hacia adelante, no nos podemos quedar hacia atrás, pero para eso hay que obrar